Bienvenidos a esta transmisión en vivo de esta mesa de conversación Repensar el mundo ante COVID-19. Como ustedes saben, hace unos meses que estalló la pandemia, el filósofo y antropólogo francés Bruno Latour lanzó un documento que, siguiendo la metáfora, se volvió viral. Un documento en el que nos invitaba a pensar cómo podríamos regresar al mundo una vez pasada la pandemia, después de esta experiencia de haber detenido prácticamente las actividades más importantes de la economía a nivel global, en una situación inédita. Y en este documento nos comentaba qué sectores quisiéramos ver volver, qué sectores no quisiéramos ver volver y de qué manera estos sectores se podrían reconvertir. En una palabra nos estaba invitando a reimaginar el mundo después del COVID-19. Por este motivo lo invitamos a la Cátedra Alfonso Reyes. Tuvimos una conversación con él, conversación que se encuentra grabada en nuestro canal de YouTube y a la que les recomendamos muchísimo que puedan visitar para pensar con él. Y hemos decidido en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, tomar la escaseta y efectivamente repensar el mundo desde tres aspectos fundamentales. Desde la relación la sociedad y la tecnología, desde la relación entre educación y brecha digital y entre las nuevas formas de ser ciudadanas y ciudadanos en este mundo. El día de hoy vamos a iniciar con la mesa Sociedad y Tecnología y para ello hemos convocado a tres de nuestros profesores investigadores de la Escuela de Humanidades y Educación. Ellos son Paola Ricaurte, Salvador Litoin y Luis Fernández. Y para conducir esta mesa tenemos al decano regional, Ciudad de México, de la Escuela de Humanidades y Educación, el doctor Julio Rubio. Así es que Julio, con mucho gusto te cedo la palabra para repensar el mundo. Muchas gracias Ana Laura. Bueno, pues estamos muy contentos de estar aquí y poder reflexionar desde este punto de vista de la ciencia y la tecnología y retomando algunas ideas de Bruno Latour para ver el papel fundamental que la ciencia y la tecnología están jugando en esta pandemia y en general están jugando en nuestra civilización. Como saben, durante décadas ha habido cuestionamientos a la dinámica de la ciencia y de la tecnociencia y el propio Bruno Latour, pues como desde el constructivismo social ha contribuido al debate, a la controversia sobre el papel de la ciencia. Y ahora en esta crisis, pues vemos, nos enfrentamos, como nos dice el propio Latour en una entrevista con The Guardian, ahora en junio, pues el público, todos nos tenemos que enfrentar cada día ante un lenguaje estadístico, ante un lenguaje científico y eso nos conduce a la pregunta sobre ¿qué papel está jugando la ciencia, la tecnología en la pandemia? ¿Se está afectando nuestras creencias en la ciencia, nuestra confianza en la ciencia o al revés, se está fortaleciendo? Y vamos a hacer una primera ronda de participaciones alrededor de esta pregunta muy general, iniciando con el doctor Luis Fernández. Adelante, por favor. Hola Julio, bueno, gracias por esta invitación, gracias a la cátedra Alfonso Reyes. Pues bueno, creo que para empezar, habremos que situar, para responder a esta pregunta, situar en el contexto en el que se está dando esta pandemia y particularmente hablar de este término que en filosofía se utiliza de la era de la posverdad. La era de la posverdad, que fue palabra de los diccionarios Oxford 2016, que quiere decir que es la palabra que consideran más importante, más relevante, que quiere, en este sentido, quiere decir una era donde la verdad, en un sentido como epistemológico, donde la verdad que dicta la ciencia, pues es equiparada a las opiniones o es igual de relevante que una opinión, que una ideología y uno puede decidir o no creer, ¿no? Sobre todo aquí el énfasis es una creencia opcional en la ciencia. Entonces, esta pandemia llega en uno de los peores momentos donde vemos en el mundo una desconfianza, uno en el proyecto de la modernidad, dos en la ciencia, vemos estos grupos como los anti-vaxxers, ¿no? Los que deciden no vacunar a sus hijos por una conspiración mundial, la gente que cree en que la tierra es plana, la gente que descarta la ciencia del cambio climático, y en eso nos llega esta pandemia, este, en un momento donde la gente cree que la ciencia es opcional, ¿no? Que podemos creer o podemos no creer en ella, ¿no? Entonces es un momento sumamente fuerte donde se requiere de la ciencia para que guíe y por el otro lado, este, que la ciencia ha sido cooptada, ¿no? Particularmente por las ideologías, ¿no? La ultraderecha que ha explotado los presupuestos epistemológicos de la posmodernidad en el sentido de que la ciencia desde la posmodernidad era considerada como una narrativa. Entonces ha sido explotada por, particularmente por la ultraderecha, este, este presupuesto epistemológico, ¿no? Entonces vemos en Estados Unidos con toda claridad, gente que dice no existe la pandemia, vemos, pero no solo en Estados Unidos, en todos lados, en México, que dice que esto no está, no está realmente pasando, que esto es alguna especie de conspiración, etcétera, ¿no? Y entonces vemos que hay una gran desconfianza incluso desde antes, ¿no? Desde antes de la pandemia, no solo en Estados Unidos por las cuestiones ideológicas, decimos en México. En México hace apenas un año salió el reporte del Estado de la Ciencia en México, donde el 83% de los mexicanos, aunque siente curiosidad por la ciencia, el 85% no sabe nada de ella. 61% de los encuestados siente que la ciencia causa igual de problemas que de solución, 61%. Y peor aún, el 35% de la gente que dice no creer en la ciencia, ¿no? Que es mejor recurrir a remedios caseros, a velas, a brujería, a cualquier otra cosa, ¿no? Y esto lo podemos poner al lado de otras cuestiones, ¿no? O sea, en una encuesta del INEGI 2016, una tercera parte de los mexicanos no creen la teoría de la evolución, ¿no? Entonces, esto lo vamos juntando y lo ponemos en un sentido de la pandemia, donde hasta abril, apenas 35% de la gente respetaba el quedarse en casa. Entonces, en ese sentido, vemos una necesidad de confiar en la ciencia y, por el otro lado, una brecha enorme, enorme en el mundo, en muchos sentidos donde la ideología ha cooptado los presupuestos de la ciencia, donde las personas creen que están en posibilidad simplemente de creer o de no creer en lo que la ciencia se dice, ¿no? Un poco en el centro como Alan Sokal alguna vez lo mencionaba, ¿no? Decía, bueno, ¿no creen que la ciencia es una construcción? Bueno, pues los invito a lanzarse por la ventana, ¿no? Incluso se lo dijo a Bruno Latour, eso mismo. Entonces, en la era donde más requerimos que la ciencia guíe, dicte, es cuando más descompensa lo tenemos. Y esa es la receta para un problema realmente serio. Muchas gracias, Luis. Doctora Ricaurte, ¿está de acuerdo? ¿Deberíamos recuperar la confianza en la ciencia? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer este encuentro, esta charla y creo que justamente la pandemia nos ha puesto en un momento coyuntural histórico en el que tenemos que dar respuesta a esta pregunta. Es decir, es una oportunidad para hacer ese giro de tuerca, ese giro radical acerca de cómo estamos viendo la ciencia y la tecnología. Antes de responder, diría que para mí, pensando en la primera pregunta que nos planteabas, creo que la ciencia y la tecnología en esta pandemia han jugado un papel crucial en al menos tres aspectos. Uno, la capacidad de la comunidad científica para articularse y tratar de generar una vacuna en tiempo récord. Dos, la capacidad de predicción del curso de la enfermedad a través de los instrumentos que estamos viendo cotidianamente, a lo que te referías en su momento. La generación de modelos estadísticos, la generación de datos en tiempo real y la generación de tecnologías que permitan recuperar esos datos. Y tres, la capacidad de proveer infraestructura tecnológica que permita la continuidad de la vida en todos sus planes. Entonces, tenemos este escenario donde, digamos, hay una respuesta, una reacción del campo científico y tecnológico, pero a la vez estamos viendo esta duda, esta pregunta acerca de si tenemos que recuperar o no la confianza en la ciencia, si es posible tener confianza en la ciencia. Y creo que esta respuesta es mucho más compleja porque depende de dónde estemos situados en nuestra crítica a la ciencia y la tecnología. La producción de conocimiento y la producción científica sabemos que no son neutrales y el, digamos, el actual curso del desarrollo tecnológico científico responde a un modelo epistemológico, económico, cultural, que favorece los intereses de ciertos grupos. Entonces, creo yo que más que, digamos, emitir juicios acerca de por qué la sociedad no cree en la ciencia, debemos entender qué está viendo la sociedad en la ciencia y la tecnología que no está respondiendo a sus intereses. Y en este sentido, pues existe este gran debate entre aquellos que promueven el modelo de producción científica y tecnológica actual dominante, este modelo occidental, racional, que de alguna manera está impulsado por intereses privados y por ciertos países. Y existen las personas que cuestionan. Entonces, frente a estas dos tensiones, creo que justamente tenemos que entender esa multiplicidad de factores que han llevado, que han conducido a la población a generar esta gran desconfianza en la ciencia. Entonces, por ejemplo, ¿a quiénes sirven los productos de la ciencia? ¿Cuál es la función social de la ciencia? Cada vez más y vemos cotidianamente la crítica de las personas a los académicos que están desconectados de sus realidades sociales. Por otra parte, ¿cómo se comunican esos beneficios a la sociedad? ¿Cómo la sociedad puede notar en su vida cotidiana? ¿Qué realmente esos productos de la ciencia le están sirviendo para mejorar? Después, otras críticas, como por ejemplo la falta de replicabilidad de los resultados científicos, que justamente en las épocas recientes es lo que han detonado, pues el caso más mencionado por Luis, el caso de los anti-vaxxers, que se detona a partir de un artículo científico publicado por una revista respetable y que genera toda una cadena de cuestionamientos y que después se comprueba que los resultados estaban falseados, pero que este autor, aunque el artículo se haya retirado de la revista, fue invitado a la toma de posesión de Trump. Entonces, también creo que es importante entender estas conexiones, que la gente se da cuenta de esto. Y después, creo que esta cuestión de la tendencia es la privatización del conocimiento. Si nosotros no tenemos acceso al conocimiento como personas normales, entonces, ¿cómo pretendemos que la sociedad entienda cuál es el valor de la producción científica? Entonces, yo creo que como sociedad y para las personas que estamos de alguna manera involucradas con la producción de conocimiento, es importante que entendamos, digamos, desde dónde nos estamos situando dentro de este sistema de producción de conocimiento y también estar muy atentos a las críticas sociales y ser autocríticos también con nuestra propia producción, en el sentido de que si estamos haciendo una producción que sea significativa y que realmente sea una producción de conocimiento en la que la gente encuentre un valor. Digamos, que no sea una producción de conocimiento que responda a estos patrones o a estos modelos de producción científica dominante que están regidos bajo métricas, pues, básicamente, pues, de productividad en términos de dinero, ¿no? Porque esto se traduce en capital. Y bueno, creo que eso sería mi visión sobre la cuestión de la confianza en la ciencia y también en la tecnología. Perdón, gracias, doctora Ricarte. Doctor Litoi. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, antes de contestar, también quiero agradecerle a la cátedra Alfonso Reyes por esta gentil y amable invitación a dialogar con muy queridos amigos y colegas de aquí del TEC sobre una temática que es, por demás, importante, que es urgente revisar sobre todo en términos también de la implicación de las humanidades y las ciencias sociales de estos temas. Es decir, no solamente observándolo desde una perspectiva técnica, no desde una perspectiva meramente cientifista, por así decirlo, sino también reflexionar sobre los impactos que esto tiene en la vida cotidiana de las personas. Y en ese sentido y en esa lógica, y retomando un poco de lo que ya tanto Luis como Paola han estado aquí mencionando, ante estas circunstancias, pues, hay una gran cantidad de información por todos lados, y no necesariamente buena información. Es información que, lamentablemente, en muchos de los casos, tiene una, pues, muy poco rigor o ninguno en donde mucha gente empieza a compartir esta información y se crean estos imaginarios muy peligrosos de lo que está sucediendo con la enfermedad. Es decir, hay un tipo de cacofonía muchas veces en las redes sociales, en el internet, con tanta información y muchas, y también, como ya se ha estudiado tanto en los estudios de comunicación, se crean estas cámaras de eco en nuestras propias redes sociales y escuchamos solamente lo que este grupito en el que nosotros, nuestra tribu digital está diciendo y no salimos de esta burbuja. Y eso también provoca que tengamos una perspectiva muy particular sobre una circunstancia como la que estamos viviendo. En ese sentido, hay que tomar en cuenta, y para no volver sobre los temas que ahorita mis colegas compartieron, hay que decir algo también muy importante cuando se presentan ese tipo de informaciones científicas. En la ciencia no hay certezas absolutas, sino que esto, de alguna manera, se desarrollan conforme van evolucionando las problemáticas que estamos investigando. No hay certezas, o sea, esto no son dogmas, no son doctrinas. Esto es teoría, esto es ciencia y que se tiene que estar a prueba y error. Por eso, muchas veces, las incomodidades de las audiencias al no tener una certeza absoluta de lo que está pasando, sino que todo esto puede cambiar conforme a condiciones. Este bicho, por ejemplo, el COVID-19, pues es un organismo que también depende de su expansión, de cómo, del comportamiento social, del comportamiento humano. Y los humanos somos inestables en términos de cómo participamos en sociedad, si salimos o no salimos, si nos confinamos o no nos confinamos, si viajamos o no, si creemos que hay una enfermedad o no. Todos estos elementos que son totalmente, o que están fuera de una posibilidad de interpretación maniquea, de está pasando esto o esto, bueno, pues hace que también las propias audiencias se vean, o los propios públicos se vean ante tanta información y no se sepa cómo reaccionar. Y como también ya lo mencionaba hace un momento Paola, pues también las ideologías juegan su parte, ¿no? La manera en que nosotros interpretamos las circunstancias del mundo social también depende de estos determinismos en los que estamos sometidos desde nuestros grupos sociales, nuestra religión, nuestro grupo económico, etcétera, etcétera. Entonces, ante este sentido, y quisiera, para ir cerrando con esta primera participación, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que este discurso de la ciencia, porque también es un discurso que hay que desmantelar, que hay que construir, de alguna manera está también sometido a intereses privados, a relaciones de poder, y que no es objetivo en el sentido estricto. No hay objetividad como tal. La objetividad no existe. Si alguien dice que es objetivo, es porque es conservador generalmente. Este, porque siempre hay todos estos elementos de interpretación que afectan la manera en que percibimos y revisamos el mundo. Pero, y por eso es tan importante ahora, y para cerrar, también bajar este gran conocimiento de la ciencia a nivel de divulgación, para que la gente también lo comprenda. Y no nos quedemos en nuestra torre de marfil discutiendo sobre este tipo de problemáticas, y que la gente no entienda y que, lo peor, pueda malinterpretar los resultados que se estén determinando. Pero continuamos en un momento más con este mismo tema. Muchas gracias, Salvador. Bueno, sí, miren, en esta segunda ronda quisiera retomar un punto que han planteado, y que tiene mucho que ver con algo que nos decía Bruno Latour en su reciente conferencia en la Cátedra Alfonso Reyes. Por un lado, Latour nos plantea que debemos buscar nuevas formas de organizarnos. Pero también, igual que muchos otros pensadores, igual que podemos ver en las noticias todos los días, hay un cierto nacionalismo que ha surgido para enfrentar esta crisis. Y cuando vemos cómo se está organizando la ciencia, los grupos científicos, pues muy fácilmente podemos identificar grandes farmacéuticas asociadas con universidades, pero también con ciertos contextos geográficos específicos, una carrera muy evidente entre China y Estados Unidos, también Europa participando de una manera importante. Pero no vemos, al menos, digamos, una gran colaboración global, una red global que se esté organizando para resolver el problema. ¿Esto será el resultado de la propia dinámica tecnocientífica normal, digamos? ¿O hay una posibilidad de que veamos un tipo de respuesta y de organización diferente? Si podemos empezar contigo, Paula, por favor. Bueno, sí, bueno, un poco yo decía que tenemos una oportunidad única, pero para replantearnos nuestras formas de hacer ciencia y de producir tecnología, pero obviamente no hay que ser ingenuos. Tú lo has mencionado, estamos, realmente vivimos en un momento geopolítico, en el que la carrera por la producción de conocimiento está claramente, digamos, en el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Europa, digamos, se suma, digamos, al combo de Estados Unidos, pero en realidad las dos grandes potencias son Estados Unidos y China. Entonces, ¿existe colaboración en la dinámica tecnocientífica? Sí y no. Existe colaboración entre los iguales, es decir, todos los grupos de investigación que se han articulado para tratar de promover la vacuna están situados geográficamente, muy puntualmente, y es una carrera, ¿no? Como tú bien lo has dicho. Es una carrera por identificar quién va a generar la vacuna más rápidamente, ¿no? Entonces, es una guerra de producción de conocimiento, es una guerra que, digamos, busca resolver esta carrera, ¿no? De producción científica y tecnológica, porque implica quién se instala, se consolida como una hegemonía en el planeta, ¿no? Entonces, estas colaboraciones, por ejemplo, que en el caso de la Ocunda se están articulando entre los distintos grupos científicos, están clarísimamente definidas, ¿no? Este, hay, según algunos datos, ¿no? Hay más de 70 grupos científicos que están tratando de buscar las vacunas, pero la Organización Mundial de la Salud actualmente solamente ha probado como las 5 grupos que están ya en la siguiente fase, ¿no? Para probar con humanos y demás. Y, pues, uno de esos es chino, ¿no? Como es obvio, estas farmacéuticas chinas están colaborando con el ejército en la producción de la vacuna, con el ejército chino. Entonces, es, digamos, claro que en esta carrera, por supuesto, tenemos nosotros esta idea de que queremos conseguir una vacuna, ¿no? Pero, en realidad, si lo vemos desde la geopolítica, es una carrera por quién gana el premio, ¿no? Quién gana el premio y quién se queda con ese, digamos, con esa, digamos, con esos resultados, ¿no? Con ese capital que se generará a partir de alcanzar este conocimiento. Y eso nos coloca, digamos, con respecto a lo que tú mencionabas, a los nacionalismos, nos coloca otra vez en la situación de pensar que los discursos acerca de la disminución de fronteras y de los acuerdos regionales, pues, son válidos hasta cierto punto, y tienen ciertos límites. En estas situaciones de crisis, nos damos cuenta que las fronteras siguen siendo vigentes, que están ahí, y que solamente, digamos, se activan, se reactivan estos discursos de proteger las fronteras y también de, digamos, de tener nuestras decisiones autónomas como países, ¿no? Entonces, las decisiones de las políticas de salud se ve que tienen que tener una respuesta nacional, que no hubiera servido, por ejemplo, en el caso de Europa, que están tan densamente conectados, ¿no? Tener una política global de salud, porque cada estado responde ante su propio sistema y su propio, digamos, su propio protocolo de salud. Entonces, para el caso de México, yo creo que son lecciones importantes, porque ¿qué lugar estamos nosotros ocupando en esta geopolítica mundial, en este sistema? ¿Dónde nos estamos situando? Yo recuerdo mucho en el 2009, y deben ustedes recordarlo también, cuando no había vacunas para la influenza, porque no se producían en México. Entonces, tuvimos que esperar como un mes a que llegaran las vacunas de China. En este caso, todavía no hay vacunas, ¿no? Pero otra vez, ¿de qué manera nosotros estamos enfrentando esta batalla por la producción de conocimiento? ¿Cómo nos estamos relegando frente a estos países que han decidido producir conocimiento científico y tecnológico y que están a la vanguardia, versus aquellos que estamos consumiendo o replicando esos conocimientos que se generan en otras partes? Y, por supuesto, también esto implica para el ámbito de la tecnología. Perdón, aquí con el micrófono me estoy peleando. ¿Salvador? Muchas gracias, Julio. Y para seguir sobre la misma línea, pensar que hay plena colaboración en esta búsqueda, pues también es un tanto ingenuo, como ya se comentó. Sí existen, terminaba mi último comentario, con estas relaciones de poder. O sea, sí existen en la geopolítica estas relaciones de poder que de alguna manera determina precisamente pues estas dinámicas hegemónicas de dominación, de quién tiene la posibilidad de crear una vacuna y también de cómo se enfrenta la pandemia en cada uno de los estados nacionales en donde esto está sucediendo. Al respecto, me parece que pues también nos lleva a una polarización muy peligrosa, una polarización que se integra, se embebe en el discurso político y que más que tratar de buscar un bienestar para la sociedad, pues trata de ganar empatía, más bien simpatías con electores o con un particular grupo de personas. Entonces, esto está pasando en los países y creo que pues falta mucho trabajo precisamente para que se pueda desarrollar de colaboración a nivel global en donde esta concepción de globalización pues también es un tanto ingenua porque siguen existiendo estas dinámicas de separación en la posibilidad de crear un proyecto común particularmente con la vacuna. Lo que también quisiera comentar al respecto es que me parece que esto también es una llamada de atención a nivel global, no solamente a nivel de países, de la inversión que debe de existir en salud pública. Hemos, ha predominado en el mundo, en algunos países más que en otros, un sistema de salud más bien privatizado que deja a muchas personas fuera de poderse salvar y que pues de alguna manera pues está inmersa en lógicas del capitalismo contemporáneo, de una lógica que se ha radicalizado y que nos lleva a estos problemas de salud pública. No, en estas, por ejemplo, en este asunto de la carrera con las vacunas, el único que ha dicho que sería una vacuna de uso público para la gente sería China, pero no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con esta relación entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca, si va a ser de alguna manera pues también dándoselas a los diferentes países para que puedan dárselos a sus ciudadanos. Entonces, este tipo de aspectos también juegan mucho y sobre todo también nos damos cuenta de otra cosa, que ¿dónde están los centros de estudio que se enfocan a la solución de este problema? Están, otra vez, en países con economías desarrolladas, con un posicionamiento de progreso que en mucho ha provocado esta crisis, cual particularmente, y con esto cierro, el hecho de que nuestra concepción de progreso está fincada, particularmente, en la explotación de la naturaleza. Y esta explotación de la naturaleza ha hecho que se rompan con ecosistemas y que se produzcan este tipo de enfermedades zoonóticas que por estar invadiendo estos espacios nos llegan a nosotros y que es momento también de pensar otra economía, otra economía que vaya encaminada precisamente a un enfoque mucho más de lo público, de lo colectivo y de lo solidario, pero en eso comentamos en un ratito más. Muy bien. Luis. Bueno, pues, después de las dos participaciones anteriores, pues, creo que habría que simplemente redondear un poco lo dicho. Y entonces, a mí lo que me parece preocupante es que este problema, así como otros que enfrentamos, como el cambio climático en particular, muestran que aquí no estamos en una batalla entre la humanidad contra un problema en particular, y está muy lindo pensar que es la humanidad quien está enfrentando, pero no, o sea, no estamos en el mismo bote porque hay impactos diferenciados, hay capacidades diferentes y por esa misma cuestión no podemos armar un frente, ¿no? Y ese es sobre todo un frente común. Parecería que es evidente, que es claro, que deberíamos todos, como humanidad, enfrentarlo, pero no. se imponen sobre todo visiones de país, visiones de economía, y eso es particularmente lo que me parece realmente problemático, ¿no? Que es sobre todo el sector privado quien está corriendo, incluso por encima de los países, el sector privado quien tiene el control de las soluciones, ¿no? O sea, hasta ahorita son 172 proyectos de vacuna que están en desarrollo hasta el día de hoy. La primera aprobada en marzo 16 en tiempo récord, ¿no? Es wow, la capacidad de la humanidad, ¿no? Para llegar rápidamente a este proceso de vacunas. Pero de estos 172 proyectos, más de 80, más de 90 de estos proyectos vienen del sector privado, ya ni siquiera en colaboración, universidades, sino sector privado, grandes farmacéuticas, y eso lo podemos ver como las acciones hasta el día de hoy y las acciones de las farmacéuticas ahorita van para arriba, para arriba, para arriba, particularmente ahorita Moderna, Moderna que tiene una de las vacunas que parece ser más prometedora para lograr cumplir con todo el protocolo, ¿no? Entonces, pues eso nos deja en un país que ni siquiera está en proceso de investigación o desarrollo de una vacuna, nos deja pues a la esperanza uno de los países desarrollados que están haciendo esto. Estados Unidos pues tiene la gran mayoría de alrededor de 50 proyectos, candidatos de Estados Unidos, otras de China y el resto puro sector privado. Entonces, deja un país como México que no está ni siquiera en desarrollo pues a la buena de los demás, ¿no? Y a la buena del capital, ¿no? Entonces, el principal problema para enfrentar aquí y para poder pensar un nuevo modo de ser sería la cuestión del capitalismo, ¿no? El capitalismo que se pueden poner no solo como una biopolítica sino como una necropolítica que eso me parece que es lo brutal de esto, ¿no? Que es el capital quien termine determinando quién vive, quién muere, a quién, dónde se desarrolla y a quién se le imparten, ¿no? Las vacunas, sobre todo pensando que el 60% de la humanidad tiene que quedar inmunes para que realmente podemos regresar, digamos, a la humanidad. Entonces, si esto va a depender de naciones que están desarrollando, de sector privado que está desarrollando, no puede haber solo un ganador, no puede ser solamente moderna, tendrían que haber muchos ganadores porque requiere una producción brutal que incluso supera a una sola farmacéutica, entonces tendría que haber muchos ganadores, tendría que haber mucha colaboración mucha producción que hasta incluso no solo de la vacuna, incluso hasta de los vidrios, de las botellitas, para hacer las vacunas no hay capacidad, ¿no? Se pueden hacer 300 millones de vacunas, pero no 7.500 millones, ¿no? Entonces, para la rapidez que se requiere y que 60% de la humanidad quede vacunada, pues es un reto brutal y que además está determinando el sector privado y los países. Entonces, nos deja a nosotros pues en la cola, ¿no? Es una situación realmente preocupante. Muchas gracias, Luis. Bien, vamos a hacer una tercera ronda un poquito más libre, digamos, de temas. Quisiera sugerir a lo mejor un par de temas, pero temas que ustedes tengan por ahí que quieran abordar. Por ejemplo, este tema de la biopolítica que también y del biopoder que nos ha, también nos plantea la TUR, pero otros temas muy, muy, muy importantes como la vigilancia tecnológica que nos ha hecho notar Harari y otros. En realidad, es de una enorme complejidad lo que está pasando específicamente desde el punto de vista de cómo la ciencia y la tecnología están involucradas en esta, en esta pandemia. Entonces, pues, empecemos esta tercera ronda contigo, Salvador, si te parece bien. Muy bien, muchas gracias, Julio. Bueno, en esta intervención a mí me gustaría enfocarme también mucho en los sujetos, las personas que estamos viviendo cotidianamente o en esta covidialidad, como se le ha llamado, este, que estamos entre el confinamiento, entre el trabajo virtual, entre el repensar todos nuestros concepciones de vida en general. Y en ese sentido, me parece que aquí precisamente la Tour da pistas muy interesantes desde una visión incluso hasta post-humanista, ¿no? cómo cerraba mi anterior participación hablando de que este bicho es totalmente impredecible. Por ejemplo, de manera muy rápida, en 2003, cuando salió el SARS, varias de las interpretaciones que se hizo de por qué pararon tan rápido el SARS, es porque autores como Ethan Zuckerman decía, bueno, es que nos comunicamos rápido, estamos en un mundo conectado, pudimos intercambiar información de manera inmediata y de alguna manera detener una pandemia. Ahora estamos en otra circunstancia totalmente distinta. Ahora, a pesar de que estamos conectados en términos informativos, pues esta información parece que salió en nuestra contra también porque se empezaron a surgir una serie de informaciones no precisamente reales, como ya lo comentamos en el primer comentario que hicimos. Entonces, en ese sentido, es muy importante pensar el impacto que tiene a la vida precisamente nuestra concepción de progreso, que es lo que decía hace un momento, y en nuestras visiones de lo biopolítico, desde la tradición de Michel Foucault, estas nociones que de alguna manera nos hacen repensar de que estamos ante otros actores, retomando la teoría del actor de la tour, otros actores que no son necesariamente humanos y que no obstante tienen una implicación directa a las condiciones en las que nos estamos desarrollando. Esta maquinaria social del desastre muchas veces provocado por el desarrollo en contra de una concepción de naturaleza, de una naturaleza que puede domarse, que puede explotarse, que puede violarse, y no solamente la naturaleza, sino también los cuerpos humanos. Esto requiere que repensemos y que la pandemia sea una buena excusa para que también tengamos un alto. Decía, por ejemplo, la tour en su participación con nosotros aquí en el TEC, de que pues nadie pensaba que el sistema como tal, el sistema económico, político, podía tener un alto. Pues bueno, ahí está, ¿no? Lo estamos teniendo y yo creo que hay que pensar precisamente las condiciones de la gente, de este Dasein, este hombre eyectado en la realidad de lo que somos, el sujeto que somos, que estamos viviendo estas cotidianidades y que estamos construyendo también solidaridades, solidaridades a través de ollas comunitarias, a través de economías locales, a través de apoyos en mapas digitales, etcétera, etcétera. Si estamos teniendo también un boom de otras posibilidades, ¿desde dónde? Desde la micropolítica, desde lo rizomático, desde, no desde lo arbóreo, no desde lo general, sino desde la micropolítica, de la cotidianidad de cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que eso también es muy importante revisarlo y que creo que eso está de alguna manera generando nuevas prácticas sociales que me parece y espero se sigan desarrollando. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues, como esta última, bueno, es la última intervención, yo quería mencionar algo sobre el papel de la sociedad, la tecnología en esta pandemia, pero no solo la pandemia, y es todas las distintas crisis que estamos enfrentando en la actualidad. la pandemia ahora sí que está saliendo ahorita, pero la normalidad ya era una crisis, ya estamos enfrentando un mundo con una crisis ambiental terrible del tropoceno, crisis de agua, deforestación, colapso de ecosistemas, extensión masiva de especies, más cambio climático, ¿no? Entonces, es una situación realmente brutal que lamentablemente no está en el ojo o en la atención pública y ahorita pues con la pandemia mucho menos, ¿no? Entonces, dentro de este espacio donde nos encontramos y que demuestra las otras crisis más la pandemia, es una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? que tiene el mundo, que hay un exceso de confianza en la capacidad del ser humano para actuar, para comprender, para solventar las problemáticas y la propia nivel de complejidad de estas crisis, pone en duda la posibilidad misma del ser humano de actuar o de la ciencia o de la tecnología, de actuar frente a esta situación, y esto lo vemos en la pandemia con que incluso las naciones más desarrolladas, con la mejor infraestructura, con la ciencia, con etcétera, de todas maneras, están de rodillas enfrentando esta situación, entonces, cuando pensamos en términos de otras crisis, como el cambio climático, con el aumento de más de 2 grados de la temperatura global, y que existe por ahí como una sensación generalizada en la gente, así como de ya lo resolveremos, la tecnología lo resolverá, en un sentido como de Dios proveerá, ya inventaremos algo, ya habrá una tecnología que nos resuelva este asunto, y vemos ahorita que tal vez esa confianza es un tanto ingenua, incluso en el sentido de la vacuna, nada garantiza que se pueda lograr crear esta vacuna, la propia OMS ha dicho que probablemente este virus será endémico, entonces nada garantiza que una vacuna lo va a resolver, porque eso se vuelve una especie de tecnofix, y con el cambio climático y demás, vemos de todas maneras esta fuerte confianza en que la tecnología nos va a resolver el problema, que inventaremos algo que capture todo el carbono, le dejamos el puesto a la geoingeniería, a que algo más nos resolverá, a una confianza demasiado ingenua y demasiado puesta en que el ser humano está en control de las situaciones, y la gran situación es que en todas estas crisis lo que se demuestra es que este control es más bien ilusorio, no hay tal control, hay una forma de enfrentarlo, eso no quita la agencia de la ciencia, de la tecnología, pero ese control, ese sentido de que podemos tener absoluto dominio es más bien ilusorio, y tenemos que abrir los ojos a esta situación, tanto con la pandemia, y sobre todo a las otras crisis, porque ahora la pandemia, bueno, ahí está fuerte, nos tiene realmente una situación terrible, pero las que vienen están peores, están mucho peores, y nada garantiza que tengamos la capacidad tecnológica para resolver, uno, porque la tecnología no es suficiente para resolver las crisis que enfrentamos, puedes meter un pedacito, pero ni siquiera ese pedacito es suficiente, no hay tecnologías probadas que puedan garantizar que podamos resolver la cuestión del cambio climático. Entonces, sobre todo yo quisiera dejar en la mesa, como última participación, que hemos puesto demasiado énfasis en la tecnología como que nos va a resolver los problemas de este siglo, y mientras pueden hacer una parte este control, este dominio que puede proporcionar la tecnología es más bien ilusorio y esta pandemia y la crisis que ha creado lo dejan muy marcado y peor con lo que viene adelante. Ya, sí, nada más comentar que quizás si tengamos un, todavía podamos cerrar con alguna pregunta adicional. antes de darle la palabra a Paola, o bien Paola, y luego les comento que nos llega una pregunta que nos piden ahondar sobre el concepto de mutación ecológica, ok, pero para empezar le damos la palabra a Paola, por favor. Muchísimas gracias, Julio. un poco para continuar abundando en el argumento presentado por mis colegas, yo diría que la crisis que estamos viviendo obviamente es resultado no solamente de un modelo económico, yo más bien estaría en favor de lo que plantea Arturo Escobar y que lo que menciona es que estamos viviendo la crisis, estamos siendo testigos de la crisis de un tipo específico de mundo y una serie de prácticas que contribuyeron a su construcción, es decir, estamos viviendo una crisis ontológica y esta crisis ontológica es el resultado de un mundo que ha estado dominado por el capitalismo, el racionalismo, el dualismo, el patriarcado, porque eso es algo que no se menciona, pero la ciencia y la tecnología son también una reproducción de las desigualdades y de la violencia de género, el colonialismo también, que lo vemos cotidianamente, el racismo, es decir, esta crisis ontológica es el resultado del modelo de mundo occidental racional que bajo la ilusión de la modernidad se nos ha impuesto al resto de la humanidad, eliminando la posibilidad de existencia de otras formas de existencia que no sean o que no se encuentren bajo este modelo, es decir, de alguna forma en la articulación que se ha generado en la dominación de un sistema epistemológico, de una forma de ser en el mundo que es racionalista y que desconoce otras formas de existencia que son relacionales, y esto es otro de los planteamientos de Arturo Escobar, habla de la antología relacional, si no entendemos que estamos conectados con el entorno que es con lo que nos rodea y con los otros seres humanos y que con cualquiera de nuestras acciones tenemos repercusiones, afectamos a esos otros y a ese entorno, entonces, obviamente, no vamos a poder salir de esta crisis porque, repito, es una crisis ontológica. Entonces, este hecho de haber eliminado otras maneras de ser, hacer, sentir, pensar en el mundo, son en realidad el fundamento de lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que tenemos muchísimos desafíos, los desafíos de la ciencia y la tecnología son justamente responder a esta crisis ontológica. Cómo, digamos, cómo hemos visto que en esta pandemia se han hecho más visibles todas las desigualdades sociales, el hecho de que existen privilegiados y excluidos, ¿no? Están, digamos, que hay estas repercusiones, estos impactos diferenciados en cuerpos, especialmente de personas vulnerables, de mujeres, de personas racializadas. Esto lo estamos viendo en esta crisis, eso es lo que nos muestra la crisis. Y entonces estamos viendo que las respuestas de la ciencia y la tecnología refuerzan esa dominación, refuerzan estas desigualdades. Entonces, yo creo que justamente todas las teorías que explican el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Están, asociadas con estos modelos sociotécnicos dominantes, tienen que ver con responder ante estos controles que se manifiestan a través del desarrollo científico tecnológico, ¿no? El capitalismo de la vigilancia, el colonialismo de los datos, es decir, formas de existencia que están articuladas con este sistema de producción de conocimiento. Entonces, yo creo que eso también explica, por supuesto, el solucionismo tecnológico que mencionaba Luis, ¿no? Antes, pensamos que para resolver estos problemas sociales vamos a tener una respuesta tecnológica y en realidad la tecnología no responde, digamos, no resuelve los problemas sociales porque, otra vez, son problemas que tienen que ver con un modelo de mundo. Entonces, yo creo que en México en particular tenemos que impulsar justamente una visión sobre el desarrollo científico tecnológico que apele a cuestionar estos modelos y que planteen sus propios modelos de producción de conocimiento que resistan a estas imposiciones ontológicas y epistemológicas y que respondan por supuesto a las necesidades concretas situadas de nuestras poblaciones y que atiendan a esas necesidades de las poblaciones más vulnerables. Entonces, mientras tanto, digamos, no podemos pensar que saldremos de una crisis porque es una crisis que no es sanitaria sino, en realidad, civilizadora. El micrófono, Julio. Ya, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Sí, sí, es que aquí con los ruidos del ambiente de pronto aparecen ahí ruidos extraños. Bueno, les decía ya vamos a ir cerrando y nos llega esta pregunta sobre el concepto de mutación ecológica y que yo creo que podemos también extender hacia, en general, la aproximación a la crisis global del cambio climático y de la perspectiva en la que la TUR insiste y nos invita incluso con su encuesta de cómo podemos ir modificando patrones de conducta y aquí, Luis, me gustaría, si pudiéramos iniciar contigo que, además, pues, has tenido oportunidad de participar en las cumbres mundiales sobre cambio climático. ¿Cómo ves esta cuestión? Pues, bueno, la posibilidad de modificar patrones, pues, ahí está, ¿no? Y creo que para hacer el puente con lo último que estaba mencionando, Paola, pues sí, en efecto, esto no es una crisis sanitaria, ¿no? Es una crisis civilizatoria y si lo unimos a una cita del presidente del IPCC al panel de cambio climático de Naciones Unidas cuando presentó el último reporte, dice, para solventar, para evitar que la temperatura aumente dos grados va a requerir de cambios rápidos, profundos, sin precedentes en todo nivel de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo realmente brutal, que esto no es una cuestión científica, no es una cuestión meramente tecnológica, que hay una partecita que podrán resolver, pues, esto requiere realmente que transformemos, ¿no? Y si es una crisis civilizatoria, significa que algo estamos haciendo muy mal, que cuando tenemos el planeta en general en un estado de crisis por todos lados, por donde volteamos, está algo realmente mal, con respecto al agua, al cambio climático, deforestación, colapso, extinción, crisis sanitaria, y todo que está profundamente interconectado, que es sumamente complejo, pero creemos que esto será cuestión de hacer un pequeño cambio, que es cuestión de que deje de usar popotes, que use una bolsa de tela, que haga, y entonces, esto requiere una transformación cultural, una transformación casi espiritual, que no le podemos dejar solamente a la ciencia, que no le podemos dejar solamente a los gobiernos que hagan, sino que requiere que las personas tengan agencia, que comprendan que esto requiere transformaciones profundas en su relación con la naturaleza, en su relación con el mundo, que tienen un papel a desempeñar, ¿no? Y vemos dinámicas de mercado donde pues ahorita, mientras que algunos filósofos decían, bueno, aquí es la oportunidad para que el capitalismo muera, pues vemos que el capitalismo se adapta, ¿no? Vemos mascarillas estilizadas que ahora te venden, vemos productos hechos, nuevas empresas, nuevos modos del capitalismo absorbiendo, y pues eso es simplemente la normalidad otra vez imponiéndose que es insostenible, ¿no? Entonces requiere una transformación de los individuos que comprendan que no es solamente ontológica, como se mencionó antes, que no es solamente de un acto, sino de una transformación cultural, espiritual, de estar en el mundo para poder solventar esto, que no va a ser un acto, no es solamente comprar un producto, no es solamente esperar una tecnología, porque ese es el grave error que con el cambio climático, con la crisis ambiental, con la pandemia, creemos que se puede resolver, con una vacuna, con una mascarilla, con esto vamos a poder transformar el problema y no, ¿no? Esto realmente requiere una transformación cultural, espiritual, que no podemos esperar que la ciencia, que los gobiernos, que sean quienes marquen, ¿no? Pero entonces, pues eso lo deja en la sociedad, ¿no? En la sociedad que exija, que mueva, que transforme este tipo de situaciones que, bueno, podría ampliar mucho más, pero no hay tiempo. No te escuchas, Julio. Sí, sí, gracias. Antes de continuar ya con cierres breves, les voy a leer un comentario de Giselle Aguilar, quien dice que coincide en que repensar al sujeto en este contexto nos enfrenta a un reto de crisis ontológica para replantear el sentido del ser. Vaya desafío en todas dimensiones y sus implicaciones epistémicas. Muy bien, pues para ya pasar con los cierres, Salvador, si pudiéramos tener un breve cierre de tu parte. Sí, bueno, esta charla nos da como para un seminario entero, pero bueno, hay que cerrar. Y básicamente yo quisiera comentar nada más algunos aspectos que hemos reflexionado y que tienen que ver precisamente con el sistema, sistemas económicos, políticos, sociales, cómo se van desarrollando y que también los analiza muy bien Bruno Laturga, porque con cuyas ideas nos hemos conjuntado hoy. Y a final de cuentas, sí, hay que pensar, por ejemplo, lo que decía hace un momento Luis, otro capitalismo posible, ¿sí? Porque, bueno, el capitalismo también inicia en un momento histórico bastante complicado. Inicia con la conquista de América y lo dice muy bien Marx en su momento en El Capital, ¿no? El Capital viene chorreando ríos de sangre y lodo, ¿sí? Para dar esta visión metafórica de lo que es, o sea, a través de la explotación del ser, del sujeto, a partir de la explotación de la naturaleza. Todos estos ámbitos y de algo que también dijo Paola que me parece de mayor importancia, esto con una visión también patriarcal, ¿sí? Porque es una dominación de los cuerpos, desde la colonización no solamente en términos, digamos, de pueblos y de sociedades, sino también de los cuerpos de las personas y que ahora se están desarrollando diferentes formas de agencia, que eso es lo que me llena de esperanza, ¿sí? Estas diferentes formas de agencia que se están desarrollando, las crisis que hemos tenido actualmente a la luz de la pandemia con diferentes movilizaciones y acciones colectivas no son, o sea, son espontáneas pero tienen un gran bagaje social y político que se están desarrollando ahora porque son los más vulnerables los que están sufriendo más esta pandemia, son el subalterno es el que está sufriendo esta pandemia y si alguien mueve al mundo y si alguien cambia al mundo no es otro más que el subalterno. Entonces, yo creo que en este sentido nos da esto para seguirlo platicando y también finalmente con el asunto de la tecnología, este, sí, hay que usar la tecnología pero tampoco hay que convertirnos lo que decía Freud en un dios con prótesis, sí, este, saber que también la tecnología no es neutral y que esa tecnología como puede beneficiar también puede crear grandes sufrimientos este, y mejor pensar en crear estas formas de solidaridad a través de lo que Walter Benjamin decía a través de esta débil fuerza mesiánica del subalterno. y pues muchas gracias. Gracias. 30 segundos, Paula. Ah, no. Este, muy rápidamente, yo creo que hablar de capitalismo verde es un oxímoron, yo no creo en eso. pienso que justamente el triunfo de, digamos, de estas epistemologías patriarcales, capitalistas, colonialistas, racionalistas, es habernos robado la capacidad de imaginarnos de otra manera, de existir de otra manera que no sea el capitalismo y tampoco estoy diciendo que sea el socialismo ni nada por el estilo, sino pensar otros modelos de mundo que no estén basados en la, en el exterminio y el capitalismo está basado en el exterminio, no hay otra manera de entender el capitalismo, es decir, no hay manera de, igual que no se puede arreglar las grandes corporaciones tecnológicas, no hay manera de arreglar el capitalismo. Entonces, pienso que el gran desafío y por eso Escobar también habla de, de esta, de cuál es la colonialidad más allá del colonialismo, ¿qué es la colonialidad? Es la captura de la imaginación. Si no somos capaces de imaginarnos de maneras distintas, no tenemos salida. Y creo que los sujetos, por supuesto, tienen toda la capacidad de transformarse y de transformar su entorno y que, este, hemos mostrado que podemos hacerlo, ¿no? Siempre hemos mostrado que podemos hacerlo. Nada más. Gracias. Muy bien. Y para cerrar, le voy a pedir a, a Ana Laura, directora de la Cátedra Alfonso Reyes, cierre la sesión y nos haga una invitación. Muchísimas gracias, Julio. Pues muchísimas gracias a Salvador, a Luis y a Paola por esta invitación realmente a reinventarnos ante lo que ustedes han definido como una crisis de la civilización. Este, realmente el reto es enorme, nos toca como, como generación y les toca a los alumnos también, este, con los que convivimos todos los días. Muchísimas gracias a los tres profesores investigadores de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Gracias a Julio por esta mesa.